Sintonización con la energía del dinero más oración de abundancia Bienvenidos un día más a este canal de luz de Digeon El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Uriel y te dice Sintonización con la energía del dinero más oración de abundancia Ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo con aquellas personas que lo necesitan Al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones Te recuerdo también que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal A través de la casilla gracias que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo Amado mío, cuando piensas en la energía del dinero Probablemente venga a tu mente una energía misteriosa, lejana y a veces inalcanzable Pero la energía del dinero es algo que va mucho más allá de los simples billetes y moneda Va mucho más allá de las cifras y transacciones financieras La energía del dinero es una fuerza que vibra en una frecuencia concreta Una fuerza que puede extenderse hasta tu ser Y que por lo tanto se puede vincular directamente con tu esencia profunda Hoy te traigo este mensaje para que aprendas cómo sintonizar con esta energía Para que comprendas su funcionamiento Porque esta energía puede ser sintonizada desde tu interior Convirtiéndose en un estado mental y de conciencia La sintonización con la energía del dinero Marca el inicio de un nuevo ciclo en tu vida Un ciclo de abundancia y de fortuna Hay muchas formas de conectar con esta energía Porque en definitiva todo nace con un pensamiento Con un estado mental y de conciencia amado mío Pero es posible que a menudo encuentres dificultades Para sintonizar con esa energía Por eso hoy te traigo también una herramienta poderosa Te traigo una oración que actúa como canal de comunicación Entre tu ser y esta poderosa energía Esta oración está destinada a despertar la abundancia desde tu interior Pero antes de realizar esta oración Es necesario que tengas bien claro qué vas a hacer En qué consiste la sintonización Y en qué consiste esta energía Tienes que ver antes dentro de ti Qué hay para potenciarlo y manifestarlo Por eso quiero que comprendas Que muchas veces dejas escapar tus aspiraciones económicas Por creencias limitantes Pensando que la prosperidad está reservada para otros Sin embargo debes saber Que la abundancia depende en gran medida Del estado de conciencia y del trabajo interior Este es el primer paso para una correcta alineación Con la energía del dinero Es decir, una mente actúa como un imán Atrayendo hacia sí energías positivas Y la prosperidad que fluye con ellas Este estado de conciencia reconoce tu conexión divina Comprendiendo que como hijo de Dios Del universo nada puede faltarte Aunque alcanzar una mente abundante Puede parecer desafiante A través de la fe y el autoconocimiento Lograrás este cambio y esta transformación La clave reside en darte cuenta De qué es lo que está impulsando tu mente Qué es lo que está impulsando tu vida Tu vida puede estar impulsada por la fe y la confianza O por el miedo y las limitaciones Es común que muchas almas afirmen tener fe Cuando en realidad están dominadas por el miedo Este miedo se arraiga en lo desconocido En suposiciones infundadas En la duda sobre lo que existe en la creación De una imagen distorsionada de un Dios castigador En lugar de confrontar sus propios miedos Y falsas creencias que obstaculizan su avance Culpan a Dios o al universo por los desastres en sus vidas Es esencial mirar hacia adentro y reconocer Que en realidad están llenos de miedos y limitaciones autoimpuestas Esto no significa que tengas la culpa De una situación económica complicada, amado mío Significa simplemente que tienes la capacidad de sintonizar Con energías diferentes Que tienes la capacidad de sintonizar con la energía del dinero Cuando miras dentro de ti Y confías en tu poder Y es que en cierto modo Parte de tu misión divina es desarrollar una mente abundante Porque así es la conciencia divina Abundante Durante muchos años tu luz estuvo ausente Pero ahora brilla con intensidad en tu alma Este resplandor revela la maravilla que rodea cada aspecto de tu vida Y la transformación de tu conciencia Estás dejando atrás esas falsas creencias Que por mucho tiempo han nublado tu mente Es natural que algunas almas subidas en la oscuridad De sus propias limitaciones Anhelen tu luz Estas personas incapaces de brillar por sí mismas Permanecen ancladas en una oscuridad Que ellas mismas perpetúan con sus pensamientos y acciones La búsqueda de Dios o del universo No debería ser un acto de encontrarlo fuera de cada uno Al contrario Reside en cada arma En cada creación En cada rincón de la naturaleza No necesitas ir a ningún lugar para encontrar a Dios Para encontrar a la conciencia divina Solo necesitas mirar dentro de ti La abundancia y la prosperidad emergen cuando reconoces Y eliminas las falsas creencias que te han limitado Es esencial comprender Que las dificultades no están ahí para castigarte Sino para desafiarte a crecer La clave está en cambiar el punto de vista Entendiendo que la energía del dinero Fluye hacia aquellos que están Alineados con su propósito Y trabajan en su desarrollo interior Y una herramienta para alinearte con ese propósito Es la oración, amado mío La oración es una herramienta poderosa Y hoy te traigo esta oración iluminada por la abundancia Esta oración que te voy a compartir No solamente te ayudará a conectar con la energía del dinero Sino con toda la energía de la abundancia Con la prosperidad en todas las áreas de tu vida Esta oración está dirigida al rayo naranja Y dice así Querido Arcángel Uriel Guía y protector de la abundancia divina Te invoco en este momento Permíteme sintonizar con la energía del dinero Bendíceme Obra la apertura de mi ser A la abundancia y a la prosperidad Que el universo Tiene reservadas para mí Ilumíname para sintonizar Con la frecuencia de la energía del dinero Haciendo así que mi mente Se llene de pensamientos positivos Y abundantes Atrayendo hacia mí Todas las bendiciones que merezco Elimina de mi camino cualquier obstáculo Que impida La fluidez de la energía del dinero en mi vida Te pido con amor Que ilumines cada rincón de mi ser Con la luz de la prosperidad Gracias, gracias, gracias Esta oración la puedes realizar a diario Para mantenerte en sintonía con esta energía Porque cuando realices esta oración Tu mente estará vibrando en esa frecuencia Estarás conectado con esa energía, amado mío Esta oración funciona también Como un entrenamiento mental y espiritual Para sintonizar las frecuencias deseadas Cuando haces una oración Sea para lo que sea Tu estado mental cambia Se concentra en eso Sobre lo que estás orando Y sintonizas con esa energía Y esa sintonización Es una de las más poderosas formas de conexión Al igual que el agradecimiento Por eso debes finalizar siempre tus oraciones agradeciendo Porque de esta forma Multiplicas incluso el propio efecto de la oración Realizar la oración es mucho más Que un simple acto de fe o devoción Orar es un ritual sagrado Que te sumerge en las profundidades de tu ser Y es ahí donde las vibraciones de tu mente Se entrelazan con la esencia misma del dinero Cuando dedicas tiempo a esta oración diaria Tu mente comienza a resonar En una frecuencia específica Una que está alineada con la energía del dinero Al recitar cada palabra con intención y fe Estás ajustando tus pensamientos y emociones Para estar en sintonía con la energía del dinero Amado mío Comprende que esto no es solamente un acto simbólico Es mucho más Es una transformación interna Al practicar la oración Tus pensamientos se vuelven claros Enfocados en la intención de atraer la abundancia Tu conciencia se expande hacia la posibilidad de recibir Y experimentar la prosperidad en todas las áreas de tu vida Esta sintonización no solo afecta tu percepción del dinero Sino que también influye en tus decisiones y acciones cotidianas Es decir Te ayudará a tomar decisiones y acciones Que estén alineadas con la energía del dinero Porque la oración Independientemente de su naturaleza específica Posee la capacidad única de cambiar tu estado mental Amado mío Es un camino de conexión Hacia niveles más elevados de conciencia Es una conexión directa con las energías puras del universo Por eso Al enfocarte en esta oración Para sintonizar La energía del dinero Establecerás un vínculo sagrado con esa energía Establecerás un diálogo entre tu ser Y esa energía Por todo ello quiero que comprendas Que no tienes que rendirte Que tienes a tu alcance algunas herramientas como esta Y que lo único que necesitas es fe y determinación Te iluminaré y te asistiré siempre que realices esa oración Y notarás perfectamente cómo cambia tu estado mental Cómo cambian tus pensamientos Y cómo cambia tu relación con la energía del dinero Te amo Ya sabes que como todas las canalizaciones Esta canalización con el arcángel Uriel También deberás oírla o leerla más de una vez Para integrar su enseñanza En Consejos para la vida Hoy el ángel Dijeon te dice ¿Te has guardado palabras en tu interior que no expresaste? Hay palabras que se quedan guardadas en tu alma Esperando a ser pronunciadas Y cuando finalmente te decides a pronunciarlas Es posible que la persona a la que van dirigidas No quiera escucharlas Hay situaciones en las que sientes Que de verdad necesitas decir algo Explicar algo Y expresarte Sin embargo la persona con la que quieres comunicarte Ya no está O simplemente no quieres mantener ningún tipo de contacto contigo Entonces ¿Qué sucede con esas palabras Que quedan guardadas dentro de ti? Esto puede ser doloroso y frustrante Por eso hoy mi consejo está dirigido A todas esas personas Que tuvieron que guardar sus palabras Porque ya no podían ser escuchadas O porque quienes debían escucharlas Simplemente no estaban dispuestos a hacerlo La barrera de la falta de disposición para hablar Puede generar una sensación de frustración profunda La necesidad de expresar tus pensamientos y sentimientos Choca con el muro del silencio Creando un desafío emocional significativo La negativa de la otra persona a participar en la conversación O la imposibilidad de hacerlo Porque ya no está en este plano Es doloroso Sé que cuando eso sucede Puedes sentirte incomprendido Invisible O incluso cuestionar si tus palabras tienen valor Pero tienes que saber Que si la otra persona ha tomado la decisión De no hablar contigo Es importante respetar su espacio y su tiempo Forzar la comunicación cuando no es bienvenida Puede empeorar la situación Otorga tiempo para que ambas partes procesen sus emociones Es más Si realmente estás pensando en volver a hablarle a esa persona Reflexiona muy bien sobre tus intenciones Y la importancia de lo que deseas comunicar Si esa persona ya no está en el mundo físico porque trascendió Tienes la posibilidad de dirigirle una oración Y expresarle todas esas cosas que necesitas decirle Ten en cuenta que todo aquello que nace del amor Trasciende el espacio y el tiempo Pero no desesperes por más duro que resulte Es necesario respetar los tiempos Respetar las formas Y sobre todo aceptar que tú solo puedes controlar Lo que tú haces No lo que hacen los demás Pide ayuda a tus ángeles Para que te ayuden a desarrollar la paciencia Porque a veces la negativa inicial a hablar Puede ser temporal Y la otra persona podría necesitar tiempo para procesar sus emociones Practica la paciencia mientras esperas una oportunidad para el diálogo Pero si ves que la otra persona no quiere hablar Acéptalo No pierdas más tiempo ni energía tratando de comunicarte con alguien Que no está dispuesto a escuchar El consejo para ti hoy del ángel Diceon es Callar algo que necesitas decir puede ser muy doloroso Pero debes aprender que las cosas no siempre salen como tú esperas Cuando hay otra persona implicada Las cosas cambian mucho Ya esa comunicación no depende únicamente de ti Sino también de la otra persona Respeta las decisiones de los demás Incluso cuando sientas que no están en lo cierto Porque cada cual debe ser libre de escoger su propio camino Si esas palabras que guardas o para alguien que ya no está en el plano físico Haz una oración y comunícale eso que tanto querías decirle Te dedico unas palabras de sabiduría y amor en este momento especial de tu existencia Comprende que el peso de las palabras no dichas puede crear una carga en tu alma Pero recuerda querido ser Que estás rodeado por todo un manto de compasión celestial Aquellas palabras que has guardado como tesoros escondidos en lo profundo de tu ser Anhelan ser liberadas El universo anhela conocer tu verdad Y las palabras que llevas contigo son la esencia misma de tu autenticidad Tómate un momento en silencio para reflexionar Sobre esas palabras que han permanecido no dichas Examina las emociones y la verdad que yacen detrás de ellas Busca un espacio y un tiempo propicios para compartir esas palabras Puede ser una conversación íntima Una carta o incluso en un diario personal Antes de hablar conecta con tu luz interior Pide la guía de los ángeles para que tus palabras estén imbuidas De amor, comprensión y sinceridad Reconoce que al liberar estas palabras Puedes desencadenar diversas reacciones Ábrete a aceptar las consecuencias con coraje y sabiduría Estás en un viaje humano Y el acto de compartir tu verdad Es un paso valiente hacia la libertad Recuerda, el perdón y la liberación van de la mano Al liberar esas palabras no solo liberas a los demás Sino que también te liberas a ti mismo de la carga que llevabas Los ángeles te envuelven en sus alas de amor en este momento Y te guían en este proceso de revelación Que la luz divina ilumine tu camino y conduzca a la paz interior Te amo y deseo que actúes acorde a la sabiduría que te ilumina Tu ángel guía, Dijeon Mensaje del arcángel Gabriel Disfrutar de tu propia compañía es un regalo invaluable Que a veces no aprecias lo suficiente Incluso si en este momento parece difícil entenderlo Con el tiempo descubrirás que estar solo es una bendición disfrazada Aprovecha este periodo de soledad Para embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal En los momentos de soledad descubrirás un tesoro oculto La riqueza de tu propia compañía Sumérgete en la quietud de tu ser Y deja que tu corazón resuene en el silencio Eres un universo completo dentro de ti mismo Lleno de estrellas por descubrir Y mundos internos por explorar Aprenda a bailar contigo mismo en la sinfonía del momento presente Dedica un rincón tranquilo donde puedas sumergirte en la paz Puede ser tu rincón de lectura Una almohada cómoda O simplemente bajo la luz de la luna Dedica tiempo a actividades que nutran tu alma Ya sea la lectura de un buen libro La creación artística O la contemplación tranquila Permite que tus pasiones florezcan Reflexiona sobre las bendiciones que te rodean La gratitud amplía el corazón Y te conecta con la abundancia presente en cada instante Reconoce tu valía Y celebra la maravilla que eres En el silencio encuentras la fuerza que emana de tu amor propio Recuerda que en tu soledad descubres la magia de tu ser auténtico La compañía más enriquecedora que puedes tener es la tuya propia Así que sumérgete en la serenidad de estos momentos de soledad contigo mismo Y agradece el momento Abraza la dicha de estar contigo mismo Sabes que jamás estás solo del todo Porque yo soy tu compañero infinito Mensaje del Arcángel Miguel En ocasiones descuidas tu lenguaje sin darte cuenta de su importancia Es fundamental recordar que tu realidad Se reflejan las palabras y se traducen tus acciones Prestar atención a cómo te expresas Es la clave para cultivar un ambiente positivo Y favorecer tu propio bienestar Cada expresión es una semilla plantada en el jardín de la creación De tu propia vida Y su fruto, sea dulce o amargo Es y será tu cosecha El lenguaje no es solo un medio de comunicación Es una herramienta sagrada de manifestación Cada palabra es una vibración que resuena en el universo Creando ondas de energías que reverberan en el tejido del ser Al descuidar el lenguaje menosprecias el poder creativo que yace en ti Las palabras no son meros sonidos Son conjuros que invocan realidades En el arte de la manifestación consciente El lenguaje es la pluma con la que escribes tu destino, amado mío Cada expresión contiene el aliento de tu esencia, de tu ser Al elegir tus palabras con cuidado Infundes amor, compasión y sabiduría en la trama de la realidad Al usar un lenguaje de manera consciente Abres puerta hacia dimensiones más elevadas de entendimiento y conexión Que cada palabra sea un acto de consagración Un recordatorio de tu responsabilidad como arquitecto de la realidad Cada día cosechas la abundancia espiritual Que florece en el jardín de las palabras bien elegidas En tu propio jardín Sabes que te instruyo porque soy tu compañero en el viaje de tu ser Nos vemos en el camino Solo ama Sigue esta enseñanza espiritual diaria de Digeon Decreto del Arcángel Yofiel para conectar con la sabiduría divina Yo soy un canal abierto a la sabiduría divina La energía del Arcángel Raziel ilumina mi mente Guiándome hacia el conocimiento superior Gracias Padre que siempre me oyes Este decreto lo debes de realizar durante nueve días Las señales del universo Secuencias numéricas angélicas para hoy 0101 Hoy me conecto con la energía de la manifestación y la creación Mis pensamientos y deseos se convierten en realidad Agradezco por la capacidad de crear mi destino con el universo Dí en voz alta Yo soy el creador de mi propia realidad Para decretar y comparte ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? La naturaleza de Dios del universo es curativa y sanadora El amor divino tiene la capacidad de sanar profundamente las heridas Y restaura todo aquello que está bloqueado El amor incondicional del universo todo lo puede Puede ir incluso a sanar esas heridas que te han quedado grabadas en el alma Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti Que comprendas que Dios, el universo Es una expresión de amor y de ternura No solamente tiene la capacidad de sanar Sino también de restaurar Porque comprende la magnitud de tus heridas Y las envuelve con amor Aunque el camino hacia la sanación te pueda parecer complicado Debes tener siempre en mente que existe Una fuente divina de consuelo y renovación Afirma conmigo este decreto divino para hoy Dios es mi sanación Esta es la interpretación Que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día Que dice así Él sana a los de corazón quebrantado Y venda sus heridas Salmo capítulo 147 versículo 3 Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice Que la palabra clave y la guía angélica es Todos toman sus propias decisiones Y eso es algo que debes respetar Hoy tu ángel te anima a respetar las decisiones que De quienes te rodean Evitando inmiscuirte en asuntos familiares Laborales o personales Que no te competen directamente Cada persona va recorriendo su propio camino Buscando soluciones únicas Si vas a estar ahí Que sea para ofrecer apoyo con calma Pero debes permitir que cada uno Encuentre su propio camino hacia la resolución También te dice tu ángel Que es muy importante que hoy observe Ciertos comportamientos Que te llevan a quejarte en lugar de actuar Deja de lamentarte por el pasado Y concéntrate en las acciones concretas Valora lo positivo Observa con tranquilidad los desafíos Y evita caer en el drama y la queja Cada cambio en tu vida Es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento Aunque no siempre es fácil Recuerda que cuentas con el apoyo de tu ángel También te dice tu ángel Que si experimentas tristeza hoy Permítete sentir y reflexionar sobre las razones En los próximos días Tómate un momento antes de dormir Para considerar cómo cambia esta situación La valentía es clave Si necesitas hablar con alguien O expresar tus sentimientos Hazlo para encontrar alivio También te dice tu ángel Que escucha la voz de tu ángel Y las señales que te envía Tu intuición te guiará en la toma de decisiones Que has estado dejando para más tarde Por falta de confianza Confía en ti mismo y en la orientación angelical Esto te ayudará a superar cualquier tipo de miedo Que te esté paralizando en este momento Cuando enfrentes decisiones Tómate tu tiempo No permitas que el miedo te gobierne Pero reconoce las señales de precaución También te dice tu ángel Que hoy ten paciencia Con aquellos que buscan desprestigiarte Su comportamiento revela más Sobre ellos que sobre ti No busques problemas innecesarios Y aprende de las experiencias pasadas Y las influencias angélicas del día de hoy Actúan sobre la paciencia Y el amor Hacia las personas más jóvenes de tu familia Este mensaje resuena especialmente Para Géminis y Cáncer Quienes pueden encontrar oportunidades de crecimiento Al practicar la paciencia y la sabiduría En situaciones familiares Y el tip angelical para hoy Que viene de la mano de tu ángel Te dice que pongas la mano derecha Sobre tu corazón Y repitas conmigo durante tres veces Esta afirmación positiva Para transformar tu conciencia Mi conciencia es iluminada Por las energías puras del universo Mi conciencia es iluminada Por las energías puras del universo Mi conciencia es iluminada Por las energías puras del universo Dios te acompaña Y los ángeles guían tu camino Y hasta aquí los tres mensajes de hoy Y en respuesta Al mensaje del arcángel Uriel Te hago como cada día una pregunta Que hoy te la hace a través de mí El arcángel Uriel y te dice ¿Y tú, amado mío? ¿Sintonizarás con la energía del dinero Por medio de la oración del arcángel Uriel? Déjame un comentario Abrazos de luz a tu alma Y que el día de hoy Este lleno de bendiciones Para ti y para todos los tuyos Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!